No tengo dinero. Bob Esponja, me muero por comprar un globo. De veras quiero uno. No hay problema, Patricio. Hay mucho dinero en el Banco Nacional de Bob Esponja. ¡Sígueme! Oh, oh. Tampoco tengo dinero. Quizás Calamarda nos preste dinero. Espera. En lugar de pedir dinero prestado, ¿por qué no tomamos prestado el globo? ¡Sí! ¡Como Don Cangrejo! Solo es prestado, ¿no? Sí. Y eso está bien con tal de que lo regresemos, ¿no? ¡Sí! ¡Esto sí es divertido! Nos divertiremos mucho. Primero podemos correr con el globo. ¡Sí! ¡Y después iremos a la playa con el globo! ¡Sí! Y después podemos andar en bicicleta con el globo, ir al cine, a la feria y a la pista de patinar. ¡A la pizzería! ¡Al estacionamiento! ¡A la piscina! ¡A la tienda! ¡A mi patio! ¡En un avión! ¡Bajo una roca! ¡En una colina! ¡Y con una ballena! ¡Nos encantan los préstamos! ¡El globo estalló! ¡¿Cómo lo devolveremos, Bob Esponja?! ¡Tenga los pedazos! ¡Tengo el aire! ¡Le colocare los pedazos! ¡Rompimos el globo! ¡No lo podemos devolver! ¡Somos ladrones! ¡Tendremos que confesar! ¿Confesar? ¿Te has vuelto loco? ¿Tienes idea de lo que le hacen a los ladrones? ¡No se trata de una simple estafa o un secuestro! ¡Robamos un globo! ¡Nos encerrarán para siempre! ¡Qué es cierto! ¡Debemos mantener la calma! ¡Actúa normal! ¡Oh, cielos! ¡Teatro de la calle quemar!